Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar, en busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente, todo lo que quieras lo puedas alcanzar. Oh, 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 oh. Todo lo que quieras lo puedas alcanzar.